Tiro libre y este tiro libre puede definir muchas cosas, va a ser doble jugada seguramente Aprovecha la oportunidad que le dieron, le va a pegar Zika, pide el juez central Corra algunos centímetros de distancia, ojo que le puede pegar ahí Atención al tiro de Zika, tiro de Zika ¡Goooo! ¡Ganífico tiro de Zika, qué fabuloso tiro! ¡Fabuloso!